Y amigos de Artes 9, continuamos ahora en el Teatro 11 de Julio, en los preparativos ya de 4x, y además me da un gusto enorme que tengamos aquí a una de las madrinas de Artes 9, tenía un año que no nos veíamos, Alejandra Moroso, nos vimos el 3 de Julio, justo un día después de ese día tan importante que vivió en nuestro país cuando hubo elecciones. Y bueno, pues han pasado tantas cosas en este año que no nos veíamos, está Dulce Amargo al aire ahorita con todo, ¿no? Ya casi al final de Dulce Amargo. ¿Qué vamos a ver con el primer día? ¿Qué tenemos aquí? A nada. A nada, a nada. Bueno, pues Dulce Amargo, pues obviamente llega al final con todo el poder, con toda la fuerza. Como su nombre lo dice, será Dulce Amargo. Habrá algunas historias que terminarán, algunas parejas que terminarán bien y otras parejas que decidirán separarse por el bien de ambos y de los hijos. No les voy a decir quiénes se van a separar y quiénes van a acabar juntos, pero en el caso de Camila, de mi personaje, sí les puedo decir que el final va a ser muy fuerte para ella. Bueno, ella ha vivido cosas muy... O sea, me parece que el arco dramático de Camila ha sido muy intenso, ¿no? O sea, de muchos extremos. Y después de haber vivido todo lo que le tocó, o sea, después de tocar fondo, cuando casi pierde a su hija por su culpa, ¿no? Por su adicción al alcohol, va a venir todo un periodo como de reflexión, de conciencia, que es lo que está pasando ahora. Y obviamente vendrá el... O sea, porque una cosa para el adicto y para el alcohólico es decir o decidir, dejo de tomar, y otra cosa es poder hacerlo, ¿no? Porque es el problema justamente del adicto, ¿no? Que una cosa es poderlo decidir en conciencia, pero a la hora de encontrarse en esos momentos, justamente caen como en una especie de vórtice o de vacío muy profundo. Y pues se va a ver, no les voy a decir si cae o no cae, pero Camila se va a ver enfrentada a estas circunstancias en donde puede o no puede volver a caer, ¿no? O sea, ya incluso después de haber tocado fondo. Pero bueno, una situación que fue provocada por el marido, ¿no? ¿Qué tan complejo fue para ti este personaje Camila en esta situación de selección? Muy complejo. Así que como los personajes, digo, yo sé que en televisión muchas veces no, no, la gente suele pensar que los personajes no son tan complejos, pero pues ahora sí que depende mucho de las circunstancias del proyecto y del personaje. Y en el caso de Camila sí me parece que ha sido como de los personajes más complejos que me ha tocado interpretar, al menos en televisión, justamente porque interpretar a un adicto es echar tu clavado al vacío, a la nada, a la autodestrucción y a los miedos más profundos y a los dolores más intensos. Entonces, fue muy fuerte para mí, ¿no? Estuve tres meses yendo a un grupo de Alcohólicos Anónimos para empaparme de todo lo que implica caer en las redes de una adicción del alcohol en este caso y lo que implica ser mujer, ama de casa, abogada y caer a través de una adicción así. Entonces, fue un reto increíble, aprendí muchísimo con ese personaje, me divertí también porque hice todas las borrachas habidas por haber la borracha triste, deprimida, enojada, iracunda, divertida. Pero bueno, también fue, o sea, tuve que ir así de hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro y aprendí. O sea, creo que estoy mejor preparada ahora que antes después de haber hecho Camila en Venezuela, en el año histórico de Venezuela, viviendo fuera de mi país. Y fue, fue toda una experiencia que nunca me ha ayudado, de verdad. Alejandra, regálanos unos minutos también a nuestros seguidores de Artas 9 en nuestro canal de YouTube y en el sitio web. Vamos a hacer una pequeña pausa. Por ahora nos vas a platicar de esta obra, de 4X y de que te lo hago, que se me acaba de salir de acá. Claro que sí. Continuamos.